Como sociedad tenemos que hacer un esfuerzo en su conjunto para mantener un equilibrio natural de vivencia en el país y evitar tirar la basura que posterior nos puede perjudicar en las diferentes enfermedades propias de esta temporada, dijo la ambientalista Rosario Sainz. Eso pasa por la limpieza, ya hoy empezamos con las enfermedades infectocontagiosas, el dengue, la malaria, el chiquingunya y todas las enfermedades tropicales que conocemos nosotros, que se desarrollan en esta época en el país. Pero es importante por eso que la gente y que todos dejemos de tirar la basura en los cauces, tirar la basura en la calle, depositar la basura en lugares no apropiados. Nosotros nos encontramos con personas que viven no solo en barrios, sino que también en áreas residenciales que por no pagar la basura la pasan tirando por la calle, la pasan tirando por otros lugares. Y es importante en ese sentido que todos los nicaragüenses tengamos conciencia de que solo nosotros vamos a poder disminuir todo el engranaje de enfermedades de las que nosotros padecemos y que son propias de estos tiempos de la estación lluviosa. La ambientalista también dijo que los camiones de las alcaldías no son los adecuados para transportar desechos sólidos. Bueno, mira, la verdad es que las alcaldías, por el mayor esfuerzo que hagan, tienen además limitaciones tremendas. No sé si por desvío de recursos, pero la verdad es que los camiones son deficientes para el traslado de los residuos. Hay muy poca transportación de los residuos y el que se transporta se va cayendo a veces en las carreteras. Ahí lo miramos, las bolsas tiradas, el viento las tira porque los camiones no son los apropiados. Y en ese sentido, un llamado a las estructuras municipales del país a que inviertan los recursos, los pocos recursos que disponen actualmente en la compra de equipos, no solamente para la recolecta de los residuos, sino también para los trabajadores que andan en la recolecta de los residuos, que permanentemente se exponen a todo tipo de sustancias tóxicas peligrosas y no peligrosas en el acarreo de la basura. Para Noticias 12, Castalia Zapata.